Lo que buscamos es que más peruanos y peruanas se sientan orgullosos de quienes somos y que nos proyectemos hacia el futuro. En el marco de la independencia del Perú, que también es el marco del bicentenario de la Biblioteca Nacional del Perú, decidimos declarar o promover la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación de estas dos importantes colecciones para el Perú. Primero los libros fundacionales con los que se funda la Biblioteca Nacional que son donados por el General San Martín y luego, por supuesto, las placas de vidrio que son negativos fotográficos del estudio CURRED que muestra cómo era el Perú a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, logramos primero la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación y posteriormente trabajamos con el Comité Peruano de Memoria del Mundo para postular tanto a Memoria del Mundo América Latina como a Memoria del Mundo de la UNESCO estas dos importantes colecciones y luego de un riguroso análisis que hacen estos comités deciden declarar la colección de los libros de San Martín como Memoria del Mundo de América Latina por su trascendencia para el continente y en el caso de las placas de vidrio del estudio CURRED como Memoria del Mundo Global. Pero debo señalar también que esta, digamos, ha sido más la parte administrativa, técnica pero detrás de eso hay generaciones de trabajadores de la Biblioteca Nacional que han trabajado en la conservación, en la protección y en la puesta en valor de esta importante colección. Sin ese trabajo que lleva ya cerca de 40 años, este día no hubiera sido posible. Ahorita estamos muy enfocados en la colección CURRED, estamos trabajando en una descripción mejor y continuar con la digitalización para poder ponerlo en una plataforma que se llama la BNP Digital. En la Biblioteca Nacional se resguarda en realidad un patrimonio nacional y mundial riquísimo y seguimos con los equipos trabajando en la conservación, en la protección, en la investigación y en la puesta en valor. Y esa puesta en valor lo que nos permite es que sea difundida y que sea conocida y reconocida por el mundo.